Y estamos analizando, después de tantos años que pasaron, que parecen en realidad pocos y uno hace la restructiva, pero pasaron muchas cosas, estamos analizando lo que fue la reforma de la Constitución del 94, aquel hito histórico que ha marcado muchas cosas y que también tiene muchas materias pendientes. Y en función de eso estamos recogiendo muchos testimonios con Paula Atlante, que ahí está también conectada, y tenemos un invitado, Paula. Sí, hoy tenemos el lujo de contar con José Miguel Onaindia, quien es gestor cultural y abogado especializado en derechos culturales. Él es el autor, justo junto a Daniel Alberto Sapsay, de esta obra que fue en su primera edición, esta que yo tengo acá en la mano, es la séptima, pero fue escrita como a la par de cómo se iba desarrollando la reforma. La obra se llama La Constitución de los Argentinos, análisis y comentario de su texto luego de la reforma de 1994. Este es de Editoriales Repar, pero bueno, esto es una obra, al decir del prólogo de Germán Vidal Campos, casi un manual de derecho, porque hay sobre cada temática que se fue reformando o la que no se fue reformando, opiniones, otras miradas. Así que bueno, vamos a preguntarle al autor, a uno de los autores, justamente cómo surgió esta obra y en principio cuál fue su propósito, digamos, pero bueno, después cómo lo fueron trabajando. Muchas gracias, José Miguel, por compartir con nosotros. No, al contrario, Paula, muchas gracias a ustedes por el interés en comunicarse. Mira, esta obra, como vos lo comentaste, la fuimos escribiendo con Daniel Sarsay, que, bueno, los dos éramos profesores de Derecho Constitucional, en ese momento de la UBA, y estuvimos cerca de todas las discusiones anteriores a la reforma, y nos pareció que sacar este comentario, que fue el primero, la reforma se aprobó el 31 de agosto de 1994, y el libro apareció, hicimos la presentación, pero estuvo en librerías antes, el 15 de noviembre, o sea que prácticamente fue simultánea la aprobación de la reforma constitucional. Nos pareció que era una obra que la quisimos dedicar al público general. No es una obra que está escrita para los expertos, es una obra que está escrita para los estudiantes, que eran en principio nuestros primeros destinatarios, pero también para la gente interesada, que no tuviera una formación jurídica, o que no la estuviera estudiando en ese momento, sino que tuviera un interés por lo público, más allá de la especialidad. Entonces quisimos hacer un libro que no estuviera cerrado, ni en su lenguaje, ni en su forma de abordaje, al público especializado, sino que tuviera una apertura. Y por eso comentamos, como ya dijiste, tuvimos el lujo de tener el prólogo de Germán Vidar Campos, que era una persona a la cual tanto Daniel como yo teníamos una vinculación cercana, desde lo académico y desde lo personal. Y luego la última edición del año 2020 tuvimos otra gran satisfacción, que la hiciera María Sáenz Quesada, que siempre nos interesó que la obra no quedara circunscripta al ámbito de lo jurídico. ¿Qué hacemos en esta obra? ¿Cuál es la metodología? Que fue una discusión que tuvimos con Daniel. Bueno, no solamente referirnos a los artículos reformados, o explicar el criterio de la reforma, y dar por supuesto que la gente, quien lo leía, ya tenía conocimiento del resto de la Constitución, sino utilizar ese mecanismo de Constitución comentada, es decir, por artículo, reproducir el artículo de la Constitución vigente luego del 94, e ir viendo las motivaciones de la reforma, las referencias. Es un libro que abunda en referencias históricas, porque yo creo que el derecho no se puede estudiar, se puede estudiar pero no se puede comprender si no se comprende en el contexto y no se sabe algo de los antecedentes. O sea, creo que a nosotros nos interesó mucho, por ejemplo, todo el artículo que está destinado a analizar la reforma constitucional y el procedimiento, que fue una de las cuestiones que tuvieron más discusión y más controversia en el 94, lo desarrollamos comentando desde 1853 hasta 1994 cómo habían sido las reformas, cuáles habían sido los debates, cuáles habían sido las mayorías. Bueno, entonces, para que la gente, para que quien lo leyera tuviera una visión y pudiera llegar a comprender cuál es la importancia de la reforma introducida en 1994. José, uno de los temas... Perdóname, Paula. Uno de los temas que nosotros planteábamos el otro día, que sería bueno charlar, y justo lo traes a cuento, así que aprovecho que lo acabas de mencionar, es esa suerte de evolución o, en realidad, las distintas experiencias que hubo en materia de reformas constitucionales hasta llegar a la del 94, ¿no? Y no sabíamos con profundidad si había similitudes, qué características tiene en particular la reforma del 94 que no habían tenido las anteriores reformas, quizás una respuesta sumamente amplia y hay que hacer, no sé, cien años de historia para responderla de forma general. Mirá. Pero, ¿qué ideas ustedes vuelcan en el libro? Yo creo que se puede simplificar. O sea, hubo un procedimiento abierto en la reforma originaria, en la constitución originaria, porque en realidad se habla de la constitución del 53, pero en realidad la constitución que nos rige y determina el ciclo constitucional es la de 1860. Es decir, en 1853 Buenos Aires no entra a la confederación, por lo tanto no integra, queda fuera y durante esos siete años donde siguen las guerras civiles y las confrontaciones, la constitución, bueno, tiene una vigencia muy leve que se completa con la reforma del 60. A partir de esa reforma, nosotros, por lo tanto, lo que planteamos es que hubo un ciclo de proceso constituyente originario abierto que duró esos siete años, de 1853 a 1860, que se completa en 1860. Las reformas que se sancionaron en el siglo XIX, la del 66 y la del 98, fueron reformas muy puntuales donde los parlamentos estuvieron de acuerdo, donde no hubo excesiva controversia, que fueron solamente ajustar algunos temas que resolvían algunas cuestiones de procedimiento para que la constitución tuviera real vigencia. La cuestión de la reforma constitucional se pone, digamos, comienza a tener otras características en el siglo XX. Porque en el siglo XX, antes de la reforma del 94, tenemos dos reformas muy cuestionadas. La primera fue la reforma de 1949, hecha durante el primer gobierno de Perón, reforma que se hizo solamente con la mayoría peronista, excluyendo a todas las otras voces de la sociedad, de la elaboración del proyecto de reforma constitucional. Lo que hizo que desde que la reforma se sanciona a través de una interpretación bastante arbitraria de los artículos que establecen las mayorías para aprobar la reforma constitucional, concretamente la constitución establece la constitución vigente, originaria, establecía los dos tercios de los miembros sin aclarar que si eran de los miembros totales o de los miembros presentes. Siempre se había interpretado, la doctrina había interpretado que cuando los constituyentes no aclaraban que era sobre miembros presentes, era sobre los miembros totales. Y en un tema tan importante como la reforma constitucional, lo lógico era interpretar que era sobre los miembros totales. En 1949, como el peronismo, pese a tener gran cantidad de votos porque además no había representación parlamentaria de minoría, sino que las cámaras se dividían entre las dos listas que obtenían la mayor cantidad de votos, pese a esto en el Senado el peronismo no tenía los dos tercios totales y por lo tanto eligió interpretar la constitución sobre los dos tercios, ese artículo de la constitución sobre los dos tercios de los miembros presentes. Eso hizo que, frente a la exclusión de las minorías en el debate, frente a que la reforma tuvo como principal objeto permitir la reelección de Perón, frente a que la mayoría de la oposición al peronismo consideraba que esta constitución violaba la reforma, la constitución originaria porque no era democrática y restablecía y establecía un sistema autoritario por vía del proceso de reforma, o sea que cambiaba la forma democrática de Estado por una forma autoritaria de Estado. Y la violación al procedimiento desde que se sanciona la reforma del 49, toda la oposición política considera que esa reforma es nula. Entonces, esa reforma tiene seis años de vigencia desde el 49 al 55, en el 55 se produce el tercer golpe de Estado que derroca al segundo gobierno de Perón, el primero fue en el 30, el segundo en el 43, el tercero en el 55 y como la autodenominada revolución libertadora se propone restituir el orden constitucional que consideraba violado por el régimen peronista declara nula mediante un decreto de abril de 1956 en la reforma de 1949 y restablece la vigencia de la reforma de 1853-60 con las reformas dictadas en el siglo XIX. pero no queda ahí avanza y en el año 57 convoca a una convención constituyente con lo cual se da digamos la anomalía de que la convención constituyente es convocada por un gobierno que no está elegido por el pueblo o sea que la declaración de necesidad de la reforma no la hace el congreso porque no había congreso sino que la hace el gobierno de facto y convoca y si cumple la segunda parte que es convocar elecciones y ahí la convención constituyente se celebra con bastante ruido y bastante digamos controversia hasta que finalmente se limita a incorporar a la reforma del siglo XX el artículo 14 bis y hacer una modificación en el artículo referido a las facultades del congreso por lo tanto la reforma del 49 como la reforma del 57 por diferentes motivos son consideradas o sea fueron reformas constitucionales que no gozaron de la legitimidad que el procedimiento de reforma requiere la del 94 iba en camino a reproducir el mismo hecho que la del 49 porque en ese momento Menem también y su socio como por ejemplo la UCD que en ese momento estaba asociada al era un partido que tenía independencia del peronismo pero estaba digamos acompañaba al gobierno peronista menemista en sus decisiones plantea interpretar hay una ley hay un proyecto de ley bastante original porque no hay leyes interpretativas de la constitución la constitución y las leyes la interpretan la corte y el poder judicial de la nación ese es el sistema jurídico vigente en nuestro país no hay leyes que interpreten otras leyes mucho menos una ley interpretativa de la constitución nacional bueno el diputado de Urbañona Iberia de la UCD presenta un proyecto de ley para que interpreta el artículo 30 de la constitución nacional como que la mayoría exigida es sobre los miembros presentes y no sobre los miembros totales entonces en el año 93 nos encontramos frente al embrollo de que íbamos a repetir o sea que claramente Menem tenía la decisión de producir la reforma constitucional fundamentalmente para poder obtener su reelección presidencial y entonces ahí aparece Menem llama a un plebiscito que no estaba en la constitución a una consulta popular no vinculante para que la ciudadanía dijera si se reformaba o no se reformaba la constitución pero previo a celebrarse este también muy discutido muy discutida la consulta popular porque no era un mecanismo que estaba previsto en la constitución se celebra lo que conocemos el pacto de olivos ese pacto que apareció un poco sorpresivamente frente a la opinión pública porque hasta días antes el radicalismo que tenía Raúl Alfonsín como jefe de bloque y como representante de la oposición había sido férreamente opositor a la reforma aparece frente a la opinión pública con un pacto un pacto de cúpulas más que un pacto político un pacto de partidos anunciando este pacto de olivos que posibilitaría la reforma constitucional por lo tanto la reforma del 94 lo que tiene de diferencia respecto de las dos reformas anteriores del siglo 20 es que fue una reforma pactada por los dos partidos con mayor representación parlamentaria que lograron los dos tercios de los miembros totales del congreso para declarar la necesidad de la reforma digamos esto es una esto es importante es una circunstancia luego en realidad a esta gran legitimidad que le daba la mayoría parlamentaria a la declaración de necesidad de la reforma se incluyó un artículo que en realidad fue muy discutido en el momento que ahora ya solamente tiene un interés histórico porque nadie pone en tela de juicio la legitimidad del proceso de reforma del 94 pero si se puso en tela de juicio en su momento incluso implicó el ejercicio de acciones judiciales y la decisión de la corte suprema de justicia referida a la a la legitimidad del procedimiento porque el congreso avanzó sobre las facultades soberanas de la convención constituyente al obligarle a la convención constituyente a votar una serie de normas que se llamaron núcleos de coincidencias básicas por sí o por no es decir los convencionales constituyentes no tuvieron libertad para tratar cuestiones tan disímiles como la reelección presidencial el consejo de la magistratura o la autonomía de la ciudad de buenos aires en forma individual sino que tuvieron que acatar lo que ya venía pactado en el congreso y aprobarlo en su totalidad esto trajo tres causas judiciales que no fueron resueltas no en el la corte no se expidió sobre el fondo de la cuestión sino que en cada caso encontró un artilugio procesal para evadir la respuesta sobre el fondo de la situación pero como dije esto está en los libros esto es un debate histórico yo les comentaría que la mayoría de la opinión académica y especializada del momento estaba en contra de esa cláusula que se llamó cláusula cerrojo que interpretaba que realmente los constituyentes por el artículo 30 tenían la total libertad para discutir qué era lo que debía votarse en cada caso en cada artículo pero esto no sucedió así luego la convención constituyente electa por el pueblo con la concurrencia más baja al acto electoral después de la recuperación democrática votó menos del 70% del electorado fue una reforma que no trajo una gran adhesión en la ciudadanía no hubo un gran debate la ciudadanía la vivió la vivió como como un como un entretenimiento lo voy a decir un poco sin palabras académicas como un entretenimiento de la política no lo vivió como algo sustancial que iba a transformar sus vidas o que tenía un gran impacto sino que vio que bueno si había un presidente que quería reelegirse y había un partido de oposición que para darle esa reelección pedía un tercer senador pedía la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y algunas otras cosas no fue encarnada por la ciudadanía fue claramente una reforma constitucional decidida por las cúpulas políticas y no por el pueblo por eso tuvo muy poca adhesión fue muy discutida en la convención constituyente hubo algunos partidos de oposición que tuvieron muy buena representación digamos la convención constituyente repitió las mayorías que había en ese momento en el congreso es decir la primera mayoría fue la peronista la primer minoría fue la radical que hasta ese momento siguió siendo en realidad el comienzo de la declinación del radicalismo como partido de oposición con opción a ser gobierno comienza con el pacto de Olivos y en 1994 a partir de allí el radicalismo solamente accede al poder con pactos hechos con la alianza en 1999 y luego en el orden local siempre unido hay gobiernos locales que no pero a nivel nacional perdió esa digamos podemos decir que la reforma del 94 fue el fin del bipartidismo el fin de esa que nunca tuvimos un bipartidismo a la inglesa o a la norteamericana muy clara con solamente dos partidos pero sí desde los 40 en un digamos en los primeros años del siglo XX fueron conservadores con radicales y luego del surgimiento del peronismo fueron peronismos con radicales que obviamente ambos grupos aglutinaban o llamaban a otros pero fundamentalmente y acá sucede eso que marca la política argentina o sea desde 1994 realmente el sistema de partidos en la Argentina es un sistema de partido hegemónico que es el peronismo que es el que gobierna la mayor cantidad o sea con excepción del gobierno bueno del breve gobierno de la alianza y el gobierno de Macri y ahora bueno el gobierno actual que es donde también hay mucha gente del peronismo o sea no está el peronismo oficialmente pero también el gobierno de Macri hubo muchos y en el de la alianza pero siempre el peronismo como el partido troncal el partido hegemónico con posibilidad con esa además con ese poder simbólico de que era el partido que podía terminar los gobiernos eso se rompe recién con el gobierno de Macri pero sí en realidad luego del sustituimiento del peronismo no hubo gobierno civil de ningún otro signo que haya terminado el mandato en forma habitual entonces ahí se rompe y el sistema de partidos que eso transforma la política argentina porque claramente los gobiernos de oposición cada vez se van más a alianzas cada vez alianzas más basadas en lo táctico que en lo ideológico donde tampoco cuando se haya hay acuerdos hay acuerdos donde claramente cada partido que lo que conforma ese frente o esa alianza mantiene su identidad ideológica generalmente empieza a haber una mayor digamos confusión en cuál es la definición ideológica de cada partido entonces creo que eso es una consecuencia de la reforma del 94 sobre la vida política argentina muy importante y bueno luego tiene una enorme cantidad de reformas realmente la reforma del 94 fue una reforma que cambió el sistema político argentino y una de las de de lo que nosotros advertimos con Sapsay en el en el año 94 yo en el año 2004 a los 10 años de la reforma escribí también para repar un libro sobre que se llama instituciones derecho constitucional donde realizaba realizó un análisis de esos 10 primeros años de la reforma y realmente lo que produjo esa reforma constitucional fue la aparición de un cambio de matiz en la forma de gobierno de la Argentina que siempre había sido presidencialista pero que a partir del 94 se convierte en un hiperpresidencialismo bueno José súper interesante estos puntos que vos nos marcás y yo sobre estos últimos por lo menos dos caminos o dos aparentes contradicciones me gustaría que nos avances un poco y que nos expliques un poco más por un lado la reforma constitucional del 94 incorpora el concepto de partido político pero como vos bien decís a partir del 94 son alianzas las que van a acceder al gobierno no el partido político tradicional o no porque ni siquiera el peronismo es un digamos tiene la forma de partido siempre es un frente siempre el frente para todos frejuli en los 73 bueno podemos hacer memoria y bueno como se va llamando le decimos peronismo pero no es el partido justicialista como es el partido republicano en Estados Unidos o el PP en España ¿no? es un magma donde conviven muchos partidos muchas tendencias entonces si crea el régimen le da jerarquía constitucional que es uno de los grandes avances de la reforma del 94 el incluir los partidos políticos en la constitución como algo fundamental para el juego de las instituciones democráticas pero al mismo tiempo el sistema de partidos empieza a hacer agua o a tambalear a generar otro tipo de divisiones ¿no? entonces y fundamentalmente en todo el arco opositor al peronismo que aún cuando llega al poder muy pocas veces con Macri ahora con bueno primero con la alianza después que ahí dentro de todo la unión cívica radical todavía tenía una fortaleza de partido nacional hoy la tienen a nivel local muy fuerte y sigue siendo un partido nacional pero bueno ha perdido ese 50 o ese 30 por ciento que era como la base mínima que tenía el radicalismo en las elecciones nacionales entre el 25 y el 30 entonces y genera realmente una gran yo creo que genera una gran crisis una gran confusión en el electorado donde donde nos colocamos porque al mismo tiempo vemos que dirigentes políticos que desde desde el 94 o aún desde la recuperación democrática muchos están actuando ya perdiste la noción de cuál es la la afiliación política del momento ¿no? donde están esto no lo no lo digo como crítica no estoy porque la política argentina es muy compleja la política en el mundo contemporáneo es muy compleja y no creo que las lealtades políticas sean necesariamente un valor lo que sí ha cambiado es como la conformación ideológica ¿no? o sea claramente había un momento en la Argentina donde en la Argentina y en el mundo también donde era más sencillo ubicar las formaciones políticas y hoy creo que que no y la reforma del 94 produjo sin quererlo porque tú lo decías bien Paula porque no no fue o sea hizo jerarquizar los partidos pero al mismo tiempo en la realidad se produce otro hecho y yo creo que esto está vinculado a una a esa conversión del régimen político argentino en un hiperpresidencialismo y ¿por qué lo denominamos así? y se denomina así aún en el derecho comparado no es una invención o una interpretación que hagamos a nivel local cuando ves algún manual o algún estudioso de regímenes políticos y constitucionales del mundo el sistema político argentino no digo que unánimemente pero sí hay algunos autores extranjeros que lo califican como un hiperpresidencialismo ¿por qué? porque a partir del 94 claramente porque lo dispone la constitución antes lo era implícitamente el presidente jefe de estado y jefe de gobierno o sea claramente tiene las dos jefaturas además de eso se le otorgó por la constitución una cantidad de facultades extraordinarias decretos de necesidad de urgencia no estaban regulados en la constitución se dictaban decretos de necesidad de urgencia pero sin norma constitucional que los avalara o sea hasta el 94 los 333 famosos decretos que dictó Menem eran susceptibles de ser declarados inconstitucionales porque no había ninguna norma constitucional que lo avalara a partir de la reforma del 94 en vez de restringir que fue por el propósito que al menos discursivamente tuvieron los que lo incluyeron eso no sucedió se siguió multiplicando la comisión bicameral de control nunca funcionó nunca termina de funcionar como la constitución debe los presidentes con mayorías parlamentarias sin mayorías parlamentarias siguieron porque es mucho más práctico dictar un decreto de necesidad de urgencia que pasar por el proceso legislativo se agregó también la delegación legislativa que está tan en boga en estos momentos que no estaba tampoco en la constitución originaria era un procedimiento que se había hecho contra la ley contra la ley escrita se había inventado la delegación legislativa con mucha menos frecuencia que lo que hubo luego de la constitucionalización de esta facultad y lo que no es menor aunque parezca muy técnico el veto parcial de las leyes la posibilidad de que el presidente ante una ley sancionada por el congreso sancione una parte y vete la otra que por lo tanto lo que el congreso acordó de lo que el congreso acordó solamente que de una parte que es digo parece menos grave frente a la opinión pública y es absolutamente nociva porque destruye los acuerdos del congreso o sea esto sucedió digamos esto sucedió con la ley nacional de empleo que fue una que fue una ley que se dictó muy importante para para el menemismo antes de la reforma del 94 es una ley del 92 y allí los diputados del grupo sindical peronistas le habían dado habían aceptado esta ley de empleo que significaba modificar muchas cuestiones que eran históricas conquistas del peronismo y del sindicalismo peronista porque se aseguraba que para usar esos nuevos contratos se debía estar al día en la cuota sindical como eso se puso como eso se agregó a la ley los diputados votaron la ley y luego Menem al promulgarla la beta ese artículo por lo tanto destruye ese consenso y esto lo pongo como ejemplo porque es un ejemplo bastante comprensible pero esto puede suceder permanentemente porque una ley es un desde el punto de vista lógico es un sistema que debe cuando se vota una ley se vota un sistema normativo si a ese sistema se le extrae una parte esencial lo que quiere es otra cosa es otro engendro si hacemos un guiso que lleva carne y le sacamos la carne lo convertimos en un guiso vegetariano que no era la intención de un cocinero ni la intención de los comensales de comer un guiso vegetariano o sea el cocinero que tiene la posibilidad de manejar bueno decidió que los comensales comieran guiso vegetariano pero todos se habían votado por comer guiso con carne discúlpenme no cocino absolutamente nada si es una metáfora gastronómica que me pareció pero en ese sentido también cuando le sobreabundamos la misma ley con otros temas también estamos cambiándole el sistema también 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 estamos cambiando los temas o sea que es muy nocivo entonces un presidente que es jefe de estado es jefe de gobierno tiene un federalismo con mucho menos poder que el federalismo norteamericano aunque el federalismo brasileño o alemán y que además puede casi ejercer la totalidad de los poderes públicos porque además de tener los decretos de seguridad de urgencia y tener la delegación legislativa y tener el veto parcial de ley o sea prácticamente puede legislar con todas estas facultades entonces se convierte en en un hiperpresidencialismo no vamos a decir en una autocracia porque no lo es porque todo dependerá de la prudencia de los gobernantes pero estamos destinados a eso por eso cuando en este momento me parece muy oportuno que esta esta conversación sobre la reforma del 94 porque a 30 años de la reforma del 94 seguimos sin respetar el pacto constitucional porque el pacto constitucional se hizo para que los presidentes no ejercieran estas facultades que los presidentes las hayan ejercido ha sido una deformación de la constitución porque si ustedes van a los vamos nosotros y la audiencia vamos al texto constitucional cuando se declara tanto los decretos de seguridad de urgencia como la delegación legislativa se dice que será nula toda norma legislativa dictada excepto cuando o sea la facultad de excepción es siempre extraordinaria y excepcional y en nuestro país convertimos lo extraordinario en ordinario por lo tanto alteramos el sistema y hemos vivido en hiperpresidencialismos más allá de que hayamos tenido presidentes débiles o presidentes fuertes en cuanto a su personalidad política ¿no? o sea que digamos me intenté transmitir en este periodo donde se debatió el decreto de seguridad de urgencia del presidente de mi ley y la denominada ley omnibus no podemos repetir los errores del pasado las grandes crisis que vivió la Argentina posteriores a la reforma constitucional y anteriores también fueron por el ejercicio de estas facultades excepcionales y yo solamente me gustaría recordarle a la audiencia que la crisis desatada que termina con el gobierno de la Rúa y que se prolonga luego y se profundiza durante el gobierno de Eduardo Dualde surge de facultades delegadas por el Congreso al presidente la crisis del campo que digamos desde el punto de vista del impacto social fue casi similar no similar pero significó una gran eclosión ese año 2009 y la famosa resolución 125 son facultades delegadas por el Congreso o sea las peores crisis que vivió la Argentina en los últimos 40 años la vivió por el ejercicio de estas facultades que este presidente que este gobierno quiere volver a ejercer y que lamentablemente desde mi punto de vista los parlamentarios y los senadores no le han puesto el freno debido que no es oponerse a que el gobierno basado en la mayoría que lo respalda lleve adelante sino es nada más en no repetir errores del pasado y no otorgarle facultades excepcionales porque sabemos que esas facultades excepcionales no mejoran la calidad institucional y mucho menos la calidad de vida de los habitantes para cerrar porque ha sido una charla tremenda excelente y seguramente vamos a repetirla te vamos a convocar para hablar de otras particularidades pero entendés que la dirigencia digo más allá de la dirigencia política la política la gremial la empresarial maneja la constitución conocen la constitución más allá de respetarla digamos manejan sus particularidades o es una materia que es un instrumento que se considera simbólico que se apela a la constitución pero que no hay un estudio profundo no puedo hacer generalidades hay diputados y senadores y los ha habido en estos 40 años de vida democrática con sapiencia y que estudian la constitución pero digamos no hay en la clase política un gran apego al cumplir con la letra constitucional o sea la Argentina lamentablemente es un país que se acostumbró a vivir en emergencia parece que siempre estamos en emergencia estábamos en emergencia cuando salíamos la dictadura estábamos en emergencia cuando caíamos en la primera crisis económica estábamos en emergencia siempre hay como un grado de hecatombe donde parece que la norma constitucional no se debe aplicar porque la norma constitucional es para cuando vivimos normalmente y nunca vivimos normalmente en Argentina en términos nunca tuvimos ni aún en las bonanzas económicas que no las tuvimos muchas digamos o fueron muy transitorias o privilegiando solamente un segmento muy tranquilo siempre una sensación de emergencia entonces creo que no hay un gran apego a leer la constitución al estudiar y me parece que una pena que en esta circunstancia política donde el gobierno necesita de las mayorías parlamentarias porque no las tiene propias yo creo que se daba una situación muy buena para mejorar la calidad institucional de la Argentina que era un presidente con un electo en segunda vuelta con un alto porcentaje de votos por lo tanto absolutamente disímiles con una mayoría muy plural y un congreso donde no tiene prácticamente diputados y senadores propios o los tiene muy pocos que era ideal para que el congreso pudiera elaborar y acompañar las reformas que el presidente quisiera hacer ponerle freno a aquellas reformas que no tienen ningún apego al sistema constitucional argentino y lamentablemente vemos que no se está haciendo que se está haciendo con mucha timidez creo que desde ese punto de vista a mí me produce como una cierta congoja para ponerlo en términos emotivos bueno quizás sea momento de que empecemos en estas crisis en la que estamos en esta digamos nos apeguemos a la constitución y quizás sea la constitución un buen un buen camino para encontrar la salida a la crisis ojalá se ve la constitución o sea que que el plan de gobierno sea la constitución también tengo que reconocer públicamente ya lo he hecho que me llama la atención la ausencia de apego del presidente Milley y de su grupo político la letra constitucional y la casi ausencia de conocimiento no digo que no lo tengan sino que no lo demuestran en sus discursos y en sus acciones creo que hay un gran déficit de la Argentina que es la Argentina la sociedad argentina no solamente la clase política carece de modales democráticos y creo que eso a pesar de los 40 años de vivir en las instituciones es una práctica social que nos falta porque ese y utilizo esta palabra que se utiliza para el trato social porque me parece que es la más atinada la democracia no solamente es un sistema de normas sino que es una forma de trato una forma de vincularnos por eso creo que lo que nos hace falta es restituir esa trama y volver a tratarnos y volver a tener si alguna vez los tuvimos modales democráticos que nos permitan convivir de acuerdo a la constitución sin duda bueno José muchísimas gracias no gracias a ustedes insisto nos vamos a volver a comunicar como no nos agradecemos mucho nosotros bueno seguimos con nuestro estudio de la reforma constitucional del 94 a 30 años de la sanción de esa de la reforma les agradezco porque realmente creo que es un es un aniversario que está pasando muy desapercibido y que es muy bueno que lo recordemos porque los partidos que hicieron ese pacto tienen presencia en el parlamento siguen vigentes hay y entonces digamos hay un pacto constitucional que no tenemos que aplicar del mismo modo pero sí que tenemos que traer a la memoria para hacerlo para hacerlo vigente para hacerlo presente sin duda coincidimos muchas gracias gracias a ustedes un placer ver tal vez gracias